¿Crees que este es un día más en tu vida? No, no es un día más. Es el único día que se te da. Es hoy. Se te ha dado. Es un regalo. Quería presentar este tema que vamos a hablar hoy, que es el tema de la gratitud en los vínculos. Me parecía un tema muy importante para encerrar este fin de año con respecto a todo lo que hemos vivido. Con respecto a todo lo que hemos vivido en este tiempo de cuarentena, de encierro, de incertidumbre. Y ojalá que pueda ser un espacio realmente que promueva la posibilidad por ahí de restauración y sanación de lo que deja la cuarentena en los vínculos. Resulta que en un mundo imaginario, como sucede en los cuentos, en un mundo fantástico, el odio, que es el más detestable de los sentimientos, tenía ganas de matar al amor. Tenía ganas de matar al amor. Y lo quería hacer simplemente porque le tenía envidia al amor. Lo detestaba porque lo veía siempre feliz, siempre contento. Lo veía que siempre podía superar las adversidades y ser positivo. Realmente lo quería detestar. Entonces había un montón de sentimientos que eran liderados por el odio y que decidieron embarcarse en este proyecto de matar al amor. El primero que levantó la mano fue los celos. Entonces los celos dijeron que iban a poder matar al amor. Y después de varios intentos, los celos regresaron frustrados porque a pesar de todo el amor había sobrevivido. Después apareció la mentira. Apareció la mentira diciendo que iba a poder, con el engaño, matar al amor. Tampoco lo consiguió hacer. Después fue la irritabilidad. La irritabilidad de todos los días. Diciendo que iba a poder sembrar la discordia. Que lo hizo por un momento, pero al final el amor supo cómo reponerse y triunfó. Y así fueron desfilando un montón de sentimientos. Y todos, 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 todos fracasaron en su misión de matar al amor. Hasta que apareció un día un sentimiento con un aspecto lúgubre y un gran sombrero que lo cubría. Un aspecto misterioso y dice, yo le voy a traer al amor, pero denme tiempo. Denme tiempo. Todos, viendo las frustraciones de los que antes habían intentado, se reían y no creían que iba a ser posible esto. Pero al cabo de unos meses, este sentimiento vuelve con el cuerpo del amor y lo tira frente a todos. Entonces todos se sorprendieron al desconocer la identidad de este sentimiento. Y le pidieron, por favor, que se identifique. Querían saber quién era. Ahí este sentimiento levantó el sombrero, descubrió su rostro y dijo, yo soy la rutina. Y es muy interesante ver cómo desde la psicología positiva diferenciamos estos circuitos neuronales que se asocian a la supervivencia, que se asocian al tener que resolver, al tener que hacer, al tener que tener. Y nos van sacando poquito a poco de la conexión con la vida y la conexión con los demás. Entonces, qué importante por ahí es poder trabajar para detenernos y poder reconocer el valor de todas estas personas que nos rodean. Y hay muchos estudios que han mostrado que esto es así y esto es fundamental. Hay un estudio en particular que realizó la Facultad de Medicina de Harvard, que es el estudio más largo de la historia. Es el estudio más largo que se ha hecho en toda la historia de la investigación. Y empezó en 1935 y hoy todavía continúa. Y lo hicieron con un grupo de hombres de Boston que lo siguieron durante toda su vida para determinar cuáles eran los factores más importantes del bienestar, de la salud y la felicidad. Entonces medían todo, ¿no? Medían si estaban casados, si no estaban casados, si se separaban también los registraban, si tenían hijos, cuántos hijos tenían, si alguno de los hijos se enfermaba, si habían subido de peso, si habían bajado de peso, qué trabajo habían tenido, si lo habían ascendido, si lo habían echado, todo, todas las variables. Y hace algunos años, cuando ves todas estas personas que habían participado del estudio, ya habían llegado a ser, como dice mi amigo Alexander, cronológicamente sofisticados, porque ya rondeaban los setenta y pico de años todos, sacaron las conclusiones. ¿Saben cuál fue el determinante número uno del bienestar y la salud? ¿Cuál fue para ustedes? midieron lo socioeconómico, ahí está, ¿no? Estamos en una charla de vínculos, tienen que ser los vínculos, sí o sí, ¿no? Una epidemia de soledad, ¿no? ¿Sabían que había una epidemia de soledad en nuestra sociedad actual? ¿Sabían eso? ¿Sabían, por ejemplo, que una persona que se siente sola genera un gasto en salud igual a una persona que fuma 15 cigarrillos por día? Nuestra evolución fue dada a través de los vínculos. Nosotros llegamos a formar sociedades complejas a través de las interacciones humanas que nosotros generamos. Y la calidad de nuestros vínculos va a determinar también qué tan seguros y qué tan parte del mundo nos sentimos. Hay muchos estudios que muestran que las personas que sufren a veces situaciones de estrés temprano, situaciones muy muy difíciles, no solamente tienen los circuitos del estrés hiper reactivos, y es decir, que van a generar mucho más estrés ante la adversidad que por ahí que otras personas, sino que además les cuesta más el sentirse parte. Que, bueno, muchas veces nos olvidamos de agradecer las personas que nos suman en la vida, ¿no? Y esto es lo más básico, tal vez, ¿no? Agradecer todas las personas que nos suman en nuestra vida. Y eso es muy importante que lo podamos empezar a hacer, que lo podamos empezar a notar y poder empezar a reconocer. Pero este punto, con esto que vos nos transmitís ahorita, que me parece fantástico que haya surgido, tiene que ver con aprender a agradecer también a aquellas personas que nos hacen la vida difícil, ¿no? Ahora, amor incondicional, hablamos de que la persona nunca va a dejar de pertenecer a nuestro corazón, ¿no? La persona, por ahí no vamos a probar nunca lo que está haciendo. Y por ahí podemos hasta tomar decisiones muy difíciles, y que pueden parecer muy duras, pero que son necesarias ante una situación como la que vos describís. Pero los límites también son fundamentales para las relaciones sanas, ¿no? Es decir, hasta acá se puede llegar con esto, ¿no? Y entender bien hasta dónde podemos llegar nosotros. Porque no se trata solo de tener buenas intenciones y de entregarnos muchas veces. También tenemos que saber defendernos. Y nosotros también tenemos que poder decir basta. Porque la infelicidad empieza cuando, como dijo Lola más temprano, cuando empezamos a dar las cosas por sentados y no nos damos cuenta todas las cosas buenas que tenemos. Y que realmente no las vamos a tener mañana. Lo mismo que todas las personas, ¿no? Y lo mismo que nuestra propia vida que tenemos que cuidar. Porque a veces nos olvidamos que tenemos que cuidar nuestra propia existencia. Que tenemos que cuidar nuestro propio bienestar, nuestra propia salud. Y eso no es egoísmo. Eso también es cuidar una parte muy importante del todo. Que es el tema del ego. Es el tema de la indiferencia, ¿no? Y, bueno, el hermano David nos enseña mucho de estos conceptos realmente. A través de su sabiduría que lo podemos integrar mucho en nuestra vida. Y realmente es verdad. Estamos viendo que las personas nos vamos muchas veces enfrascando en nuestros propios objetivos. En las cosas que son importantes para nosotros. En lo que creemos que nos merecemos en la vida también, ¿no? Y nos vamos desconectando. Nos vamos desconectando de todo lo que va pasando a nuestro alrededor. Y empezamos a generar esta falsa identidad separada de todo lo demás. Y de todos los demás, ¿no? Porque eso es el ego en definitiva. Y realmente muchas veces se impulsa este egoísmo en nuestra sociedad. Esta mente egotista y narcisista. Donde pareciera que lo único importante es que tengamos todo lo que queremos y no lo que necesitamos, ¿no? Y uno de los vínculos que también tenemos que saber recomponer. Es el vínculo con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué cosas estamos olvidando de nosotros mismos? ¿No sabemos valorar bien? ¿Sabemos dónde está el valor de nuestra propia vida? ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos reconocer? ¿Cuándo tenemos que ser duros? ¿Cuándo tenemos que abrirnos? ¿Cuándo tenemos que decir que no? ¿Cuándo tenemos que decir que sí? ¿Cuándo tenemos que invitar al otro? ¿Y cuándo nos tenemos que alejar del otro, no? Porque es muy fácil catalogar a las personas como tóxicas o nutritivas. Y todos tenemos toxicidad y nutrición, ¿o no? ¿Todos somos un poco tóxicos y nutritivos o no? Bueno, también tenemos que poder reconocer nuestra propia toxicidad, de qué manera nosotros intoxicamos. Ahora, algo que se está proponiendo mucho también es no solamente poder reconocerlo adentro nuestro, que eso ya nos cambia a nosotros, sino también poder reconocérselo a la otra persona. Y un ejercicio muy lindo, por ejemplo, que podemos hacer es escribir una carta de gratitud. La doctora, me conecté con algo que decía la doctora Candice Perth, una bióloga molecular genia de lo que fue el descubrimiento de las moléculas de emoción, ¿no? Que fue una de las primeras que empezó a hablar de las emociones, no como cosas psicológicas, sino como respuestas biológicas que da nuestro organismo. Ella decía que es imposible ser agradecido e infeliz. Les mando un abrazo y bueno, será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.